Maestro, ¿cuántos circos de la tradición de trayectoria Meraz se encuentran ahorita actualmente trabajando en el país? Pues yo creo que de todas las familias, de tíos, de primos, de hermanos, yo creo que son unos 15 circos. La familia Meraz es una familia muy grande. Muy bien. Platícame una experiencia, una anécdota que haya sucedido durante toda su trayectoria aquí en el mundo del circo. Bueno, fue más o menos, no sé, ya hace como unos 30 años, no menos, hace unos 25 años. Cuando Cantinflas le dio el reconocimiento a mi padre, por la trayectoria, los 50 años de trayectoria, le dio una moneda, era de plata, un reconocimiento en la Arena México, cuando, bueno, ya la renovaron de nuevo, cuando fue con la tray de hermanos. Muy bien. Que entraba en la Arena México, no sé si te acuerdas. Le dio ese reconocimiento, bueno, pues fue algo muy bonito, muy, este, pues para la familia, ¿verdad? Y principalmente, ¿quién se lo estaba entregando? Pues nada más que, pues, Cantinflas, imagínate. Exactamente.